Música Quiero pasar a una autopista que es el famoso autopista Toluca-Naucalpa donde quieren cruzar o más bien hicieron un trazo adentro de nuestra comunidad que son 37 hectáreas que es lo que nos afecta de puros árboles Hoy en día tenemos dos amparos que realmente salieron la suspensión definitiva de este tipo de trabajos más sin encambio el gobierno del estado el día lunes llegaron a la comunidad con cientos de policías más de aproximadamente como mil policías rodearon la comunidad en todas las entradas a donde el pueblo no los dejaron que participara y todo eso el problema fue que derribaron una casa de un compañero que es de la comunidad a donde realmente ni siquiera le llevaban una notificación simple y sencillamente le mostraron una copia de un decreto que había determinado el señor presidente de la república pero ese decreto se ganó con una suspensión definitiva a la comunidad a lo mejor de la comunidad pero aún así el gobierno del estado lleva a los policías rodean la casa y la tiran la casa sin autorización del dueño y llegaron a invadir a mi cuñado muchos uniformados muchas patrullas muchos granaderos estaba toda rodeada su casa ya no Ya no permitían entrar a la gente. Lo sacaron, no le dieron tiempo a nada, lo sacaron. Ahora sí que como dicen como los perritos, lo sacaron a la estrada, a él y a la familia que estaba ahí con él. Todo fue tan rápido, yo estaba en el tercer piso y las personas que estaban abajo la sacaron, ahora sí que como ellos quisieron, abrieron la puerta a la fuerza y a él lo sacaron. Lo sacaron, no era así dejar sacar sus cosas, papeles, documentos, nada. Así, y ya no sacaron a todos, a mí me sacaron con otros compañeros desde arriba y agredieron a una persona mayor con una pequeña, lo agredieron. Y no acabe de eso, nos aventaron el gas lacrimógeno. Nosotros no les estábamos haciendo nada. Ellos ya no dejaban impedir, por más que uno le decía, pues déjenle sacar sus pertenencias, sus documentos. Tenía ahí sus documentos, sus papeles, de sus hijos, de su esposa. Ellos ya no nos hicieron caso, ya no nos quisieron dar la cara, solamente hicieron sus vallas, se reían. Como criminales, yo creo que ni a un criminal lo andan buscando así. Mi cuñado es ahora sí que una persona de paz, él es doctor, ayuda a la gente. Pues sí que vamos a hablar, pero que hablemos ahí en el pueblo, más no todo a sus espaldas. No todo, hasta que ahora sí que hasta no ver, no creer. Ya no creemos en sus palabras. Pero aunque vaya un diálogo, no queremos esa autopista. Solo queremos que le reparen el daño a mi cuñado, pero él no está dispuesto a acceder a la autopista. No queremos que pase esa autopista. Las palabras la compañera Julia.